Bueno, evidentemente si nosotros hacemos un análisis en cuanto a objetivo, podemos decir que es positivo, por el hecho de haber conseguido la entrada directa a la Copa Libertadores. Evidentemente la meta era alcanzar un título, pero también es cierto que el equipo tenía que emerger y crecer a partir de los momentos difíciles que vivió en los últimos años, no solamente a partir de la historia o de las veces que fue campeón, sino entender el inconveniente que vivía de la imposibilidad de superar una cantidad de puntos, sin la capacidad de poder pelear los campeonatos y este año ha sido un paso importante para eso. Nosotros jugamos un primer semestre en donde hicimos 29 puntos y jugamos una final. Después en el torneo de clausura hicimos 37 puntos. Tenemos números valorables, como por ejemplo ser el único equipo que convirtió más de 30 goles en los dos semestres, tener una buena cuota de goles repartidos dentro de la nómina. Además, pues todo lo que es la maduración de los muchachos que tienen una edad bastante corta y han podido ir superándose dentro del plantel. Así que, como dijimos en algún momento, la primera idea era poder evolucionar, superar lo pasado, empezar nuevamente a competir y a disputar los campeonatos. Afortunadamente, pudimos hacerlo en un par de ocasiones. Así que, todo esto nos tiene que servir como ilusión para lo que el equipo puede hacer hacia el año siguiente. Nosotros tenemos un alto porcentaje de jugadores con contrato vigente, que darán la oportunidad de que el equipo esté firme, esté sólido en la continuidad y que nosotros, cuando arranquemos el próximo año, sea bajo la misma fortaleza y bajo el mismo rendimiento como terminamos en este último semestre. Evidentemente, el grupo que nosotros armamos para iniciar el año era un grupo diferente al primer semestre que nosotros dirigimos, en donde estábamos intentando darle continuidad a todo lo que era el proceso de cambio que había impartido la dirigencia, esa parte de transición, de pasar de ese grupo que le dio tantos logros y tantos méritos al equipo a un grupo nuevo que tuviese un futuro dentro del plantel. Pues pudimos arrancar con un grupo muy joven, que afortunadamente tuvo una pretemporada correcta y que en el arranque y la apertura daba pasos importantes. En algunos, sufríamos algunos inconvenientes normales de lo que es un grupo nuevo y además de la juventud, pero damos buenos pasos y además avanzamos en la Copa de Venezuela. El caso de la lesión de César nos afectó muchísimo, pues perdimos probablemente nuestro principal aporte jerárquico. Entonces, pues le correspondió a los más chamos poder echarse el equipo encima y llevar la responsabilidad. Nosotros dentro de la apertura estuvimos bastante bien, probablemente en las últimas semanas, en donde la poca cantidad de elementos que quizás teníamos nos afectó muchísimo en el desgaste y empezamos a perder fuelle dentro del torneo de apertura. Sin embargo, pues hicimos 29 puntos, que es una cifra bastante valorable, entendiendo que el equipo no pasaba los 20 desde varios semestres atrás y que además de todo estábamos participando en la Copa de Venezuela. Entonces, ese semestre de apertura nos sirvió para levantar, para jugar una final y también para madurar un grupo de jugadores que nos iban a dar el principal aporte hacia lo que venía como estructura el semestre siguiente, que era el grupo en el cual estaban comprendidas la mayor cantidad de jugadores. El hecho de no haber podido ganar la Copa de Venezuela, a pesar de haber llegado a la final, también nos demostró algunos puntos vulnerables que teníamos, sobre todo por el tema que acarreaba el mismo caso de la edad. Y es por eso que buscamos refuerzos en los cuales creo que la dirigencia acertó completamente cuatro personas que venían a aportar, lógicamente, dentro de lo deportivo, pero que principalmente aportaban jerarquía y experiencia hacia el grupo base que teníamos desde el primer semestre. Entonces, el equipo mejoró, tuvo un buen tercio de inicio, lamentablemente vivimos algunos inconvenientes en la ciudad que nos afectaron el rendimiento, pero cuando se calmaron las aguas, el equipo nuevamente pudo estar tranquilo y ganamos 100% de los puntos en los últimos siete partidos. Así que ha sido un proceso interesante, hemos tenido una gestión en la cual hemos ido creciendo todos y que hoy pareciera que el equipo es cada vez más fuerte y más maduro. Jugadores como José Contreras, como Wilker Ángel, el mismo Yohandri Orozco, que evidentemente creció muchísimo acá a partir de la ausencia de minutos que tenía en Alemania. Eso nos da a entender que hay un grupo importante de jugadores, además con la solidez de la vuelta del maestrico y con la continuidad de estos jugadores que nosotros pudimos traer en la mitad del año. Creo que Táchira va a tener, sobre todo, una fuerza importante a partir de que el equipo va a ser básicamente el mismo. Bueno, nosotros el primer semestre tuvimos el caso en el arco de Breiner Castillo, que es un jugador que no solamente pudimos exprimirlo en cuanto al rendimiento deportivo, sino que pudo dejar un legado importante para la institución de respeto, de profesionalismo, de ejemplo y lógicamente enfocado en el punto específico de la arquería, pues nos brindó un aporte importante para el crecimiento de, sobre todo, José Contreras y Jerickson Murillo. La idea al traer a José era que pudiese en algún momento encargarse de darco. Él tuvo una Copa Venezuela muy, muy buena y pues terminó teniendo la sapiencia a través del esfuerzo y del rendimiento para darnos a entender que estaba en posibilidad de llevar adelante el arco de Táchira. Un jugador de apenas 20 años que seguramente nos da un futuro muy promisorio, un gran arquero y pues evidentemente eso nos llena de tranquilidad hacia el futuro. En el momento en que se iba Brainer se generaron dudas en cuanto a que solamente estaba José por el desconocimiento del resto de los arqueros que nosotros tenemos y afortunadamente cuando a Murillo le tocó participar en un partido tan difícil como el Clásico pues respondió con una alta nota. Esto también es evidente que viene bajo el trabajo. Nosotros tenemos un preparador de arquero que probablemente esté dentro de los mejores del país que es Diego Gómez, al cual realmente hay que agradecerle lo que viene haciendo en este puesto no solamente en el caso de cuando trabajaba Brainer o como lo hace con José y con Jerickson sino con el resto de nuestros arqueros de categorías menores en los cuales tenemos una amplia expectativa que pronto tengamos un arquero de la zona que pueda ser el dueño del arco de Táchira y pueda calzarse con la camiseta número uno de este equipo. En el caso defensivo fue una zona en donde nosotros en el primer semestre sobre todo tuvimos mucha juventud. Creo que han hecho un rendimiento bastante importante, han crecido muchísimo. El caso de Cermeño, el caso de Wilker Ángel, el caso de Rivero, Vadillo, Evi Pérez cuando participó, Mikel Villanueva, a ellos se le acompañó en el primer semestre lógicamente en algún momento cuando se lesionó Salazar y en el entendimiento nuestro de que necesitábamos quizás un líder defensivo que pudiese irradiar y lógicamente infundir el respeto necesario, pues corrimos al caso de Giacomo que nos dio muchísimo en esa zona y afortunadamente en diciembre pudimos traer el fichaje que tanto estábamos buscando desde un año antes, que es el caso de Júber Mosquera quien se ha ido encargando de a poco de la función defensiva. Entonces él es el líder de la zona y evidentemente tenemos un punto importante porque más allá de tener una gran defensa y grandes jugadores en este sector son muchachos muy jóvenes que efectivamente le estarán dando mucho tiempo de buenos rendimientos a Táchira. En la mitad de la cancha pues tenemos diferentes aspectos, tenemos jugadores mediocampistas defensivos de mucha capacidad de selección nacional, mundialistas sub-20, de mucho liderazgo, participantes del premundial de adultos, el caso de Giacomo que inclusive jugó Copa América. Entonces realmente teníamos o tenemos una capacidad importante en esa zona para poder exprimir porque son jugadores que limpian muy bien la zona, son jugadores de muchísima capacidad y muchísimo alcance en el terreno de juego que nos dan la posibilidad de poder llevar muchos jugadores hacia el frente y ellos ser colaboradores de la recuperación inmediata de juego. Después hay muchos jugadores con talento, evidentemente jóvenes pero con mucho talento, algunos quizás con mayor jerarquía como es el caso de Marco Sánchez por el tema de la selección, pero con jugadores con mucho talento como Johandri, Romero y Villamizar, algunos otros que se han ido sumando y evidentemente pues en esa zona crecimos muchísimo con el aspecto que nos proporciona la experiencia internacional de José Luis Tancredi que vino a llenar un espacio que nosotros no podíamos solucionar a partir de la lesión de César. Entonces en ese sector de juego en donde se ilvanan las jugadas pues nosotros efectivamente tuvimos un gran rendimiento este semestre porque logramos inclusive superar la cuota de goles de la apertura y eso a nosotros nos llena de mucha alegría porque el equipo en muchos momentos pudo jugar directo, pudo entender los partidos cuando les tocaba sufrir pero en la mayoría nosotros fuimos protagonistas de la tenencia de la pelota y de intentar pues que el juego fuese construido. En el ataque probablemente es nuestra línea de mayor fuerza donde tenemos un goleador potente como es el caso de Yelmin y además de eso pues la experiencia y la capacidad de Giancarlos Maldonado. A ellos dos los acompaña un grupo de muchachos de mucha velocidad, de mucha potencia, de mucha fuerza que han ido dándonos muchísimo. Ahí está una de las sorpresas nuestras de este año que es el caso de Ali Mesa, un jugador que vino quizás con el desconocimiento de la gente porque quizás no participaba mucho en su equipo anterior pero que nos dio una gran cantidad de goles, una gran cantidad de asistencia y sobre todo un esfuerzo importante. Entonces en líneas generales hemos tenido un crecimiento importante, hay muchísimas cosas aún por mejorar pero evidentemente el equipo en puntos aislados, en números específicos ha ido mejorando y esos son pasos importantes a seguir para que nosotros podamos pensar siempre en llegar a pelear los títulos. Nosotros hemos jugado un año futbolístico que nos ha dejado muchísimas cosas desde la pretemporada en donde hicimos partidos de muchísimo nivel y una gran cantidad de ellos a lo que hicimos durante el año, el jugar los 34 partidos del campeonato, los 10 de la Copa Venezuela y eso nos ha ido dando la oportunidad de darle continuidad a muchísimas ideas. Evidentemente en el fútbol moderno hoy la posibilidad de variar, de no ser un equipo constante, una idea a la cual el equipo rival pueda acostumbrarse, el tener respuestas ante necesidades de partidos es un punto importante. Entonces nosotros le hemos ido dando provecho a la capacidad individual de nuestros jugadores en cada uno de los puestos donde más se sienten fuertes, pero también en las variables que nos da su capacidad de poder participar en otros sectores de la cancha. A partir de eso nosotros hemos podido ir variando el elemento táctico, en algunas oportunidades nos hemos defendido con línea de 4, en algunas con línea de 3, en algunos momentos hemos esperado al rival, en algunos hemos ido a buscarlo, en algunos momentos hemos sido más directos que otros, hemos jugado con 3 puntas, con 2 atacantes. Y esto ha sido un crecimiento importante porque no solamente te da la oportunidad de pensar que dentro del campeonato venezolano vamos a seguir teniendo chances a partir de todos estos puntos que nosotros hemos ganado, sino también porque nos va a tocar una experiencia vital, que es la de la Copa Internacional, en este caso lo que es la Copa Libertadores. Nosotros nos va a tocar lo que es el ida y vuelta para la clasificación a la fase de grupo, en donde ningún equipo venezolano ha podido clasificar. Entonces nosotros vamos con la intención de poder ser los primeros. Para lograr eso hay una serie de etapas que uno tiene que cumplir y efectivamente nosotros durante este año hemos ido intentando llevarlas adelante, poder cada vez sumarle más importancia a los elementos individuales del juego para que nuestro equipo se haga cada vez más fuerte y que como grupo nosotros podamos saber que en algún momento pues tenemos necesidad de variar para el partido y durante el partido. Y pues esta cantidad de juegos que hemos tenido durante el año ha servido para eso. Nuestro equipo ha madurado muchísimo y hoy tenemos una cantidad de jugadores que además de ser talentosos son muy inteligentes, están muy bien preparados y eso nos da la capacidad de tener diferentes facetas para poder aprovechar y ganar un partido. Yo en particular, y es lo más probable que la institución así también lo sienta, tengo un sentimiento importante de orgullo hasta este grupo de jugadores porque evidentemente a través de la disciplina han sabido reconocer la importancia de estar en este equipo y que a través del tiempo hayan podido superar etapas que le dieran la oportunidad de cerrar bien un año. Nosotros hemos venido a través del tiempo intentando incentivar una idea que cada vez tiene mayor validez dentro de lo que es el equipo, pero por sobre todas las cosas va a quedar esta etapa en la cual en este semestre hubo muchísimos inconvenientes, hubo problemas que evidentemente afectaron a toda la ciudad y a los cuales nosotros no fuimos ajenos, que lamentablemente la mayoría de los familiares de los jugadores tuvieron que abandonar el sitio donde viven y eso nos acarrió una serie de inconvenientes que nos costó salir de ellos, pero también nos dio la oportunidad de crecer como grupo, de fortalecernos, de endurecernos y poder entender que las dificultades están para poder superarlas y así terminó siendo. Entonces el orgullo es tremendo, es valorable, hay que aplaudir de pie a este grupo de muchachos que se unió, que quiso recuperar el terreno perdido y que evidentemente lo hizo para poder transmitirle una felicidad a una fanaticada que tanto la necesita, que tanto lo quiere y pudimos cerrar inclusive peleando el campeonato. Entonces eso va a quedar como ejemplo, no solamente un ejemplo deportivo, sino un ejemplo de vida de lo que el ser humano puede hacer, pero en específico para este grupo, para entender que sobre todo el próximo año para nosotros va a ser fundamental, vamos a competir en cuatro torneos diferentes en los cuales nosotros queremos ser protagonistas en cada uno de ellos y estamos seguros que el primer día de la pretemporada ellos van a venir con esa necesidad de lograrlo. Así que ha sido un año que se cerró con una alegría, pero que evidentemente fue muy difícil y lo logramos superar única y exclusivamente porque los actores principales que fueron los jugadores se brindaron en pleno y terminaron consiguiendo un mérito tan importante como entrar en la Copa Libertadores. Mira, nosotros cuando llegamos acá, una de las ideas del grupo de dirigentes es que el equipo pueda aprovechar mucho más el talento que tiene y toda la inversión que hacen en las categorías menores. Nosotros, a través del análisis, después del tiempo que hemos llegado acá, hemos visto que hay muchísimo talento en la región, jugadores de muchísima capacidad técnica, a los cuales nosotros como obligación debemos entregarles las herramientas necesarias para que se preparen. Hay un grupo muy bueno de jugadores a los cuales nosotros les venimos haciendo seguimiento, que vienen empujando muy fuerte en lo que es el equipo filial y que seguramente a mediano plazo van a estar con la camisa del equipo puesta dentro de Pueblo Nuevo, representando y teniendo la capacidad de llevar adelante la responsabilidad de estar en Táchira. Pero para llegar a ese punto necesitan una maduración necesaria y además el equipo necesita fortalecerse también dentro de los resultados para que ellos no lleven todo el peso que ha tocado en los últimos años tener en la espalda del tema de generar muchas derrotas y no conseguir absolutamente ningún mérito importante. Pero indudablemente hay una serie de jugadores con los cuales nosotros estamos muy contentos, muy complacidos, que vienen empujando con la necesidad de querer jugar. Y después de ellos hay otro grupo de jovencitos que están en todas las categorías nuestras, desde la sub-20 hasta la sub-12, que tienen un talento importantísimo y a los cuales el equipo se les está esforzando para poder entregarle toda la posibilidad de crecer, de poder hacerse mejores jugadores y poder tener algún día la oportunidad de jugar en Táchira. Mira, este año probablemente es diferente al pasado. Nosotros conseguimos cerrar un capítulo difícil en el cual se obtiene la posibilidad de tener una gran cantidad de jugadores a largo plazo, que da una ventaja hacia lo que es la posibilidad de trabajar, de tener año tras año la certeza de reconocer lo que va a ser el futuro y no pensar siempre en la salida de muchos jugadores y la llegada de muchos más. Entonces, en ese aspecto, pues nosotros estamos más tranquilos, pero evidentemente hay muchísimas cosas a las cuales uno debe estar atento. En este momento, los jugadores están en un periodo vacacional necesario que les sirve para estar con los familiares, para recargar pilas y para venir con las ideas bien frescas para lo que va a ser el año que viene. Nosotros, la idea es que la pretemporada sea altamente exitosa, que nos lleve a una intensidad importante para poder llevar los primeros dos torneos de una manera correcta, entendiendo que en la última oportunidad que lo hicimos así pudimos incluso llegar a la final de la Copa Venezuela y en este semestre, pues nosotros, la idea es poder reflejar un rendimiento mayor. Después, entender que en el segundo semestre nos toca una competencia internacional y para eso debemos estar muy bien preparados. Entonces, efectivamente hoy hay que estar muy atento a lo que puede ser la salida de algunos jugadores por alguna venta al extranjero, si así se termina dando. Pero nosotros terminamos muy fuerte, nosotros terminamos muy bien encaminados y reflejados a través del resultado por una posibilidad de estar en un equipo que esté bien estructurado. Entonces, hoy lo que busquemos tienen que ser jugadores de una línea correcta que realmente nos vengan a generar una posibilidad de mejora dentro del rendimiento y que efectivamente nos haga mejor equipo. Indudablemente, nosotros al jugar cuatro competencias necesitamos una cantidad de jugadores más grande pero del primer semestre al segundo crecimos mucho y empezaron al final de lo que fue el campeonato en los últimos partidos a reflejarse que teníamos una buena cantidad de jugadores para convocar y además de eso, los jugadores de la filial tienen ya un año de crecimiento. Todos los partidos que han hecho, los entrenamientos, la acumulación de trabajo, la pretemporada. Entonces, creo que el universo de posibilidades hoy es más grande y eso efectivamente nos dará la oportunidad de tomar decisiones correctas. Sin embargo, como siempre hemos dicho, no cerramos la posibilidad de llegada de nadie y si necesitamos o se da la oportunidad de tener un jugador que nos haga mejor equipo, lo vamos a hacer. Mira, nosotros no nos ha tocado jugar Copa Libertadores pero lo hemos hecho ya en Copa Sudamericana y una de las veces que nos tocó fue la primera vez que un club venezolano avanzó ante un club extranjero en una fase de ida y vuelta de esa competencia. Así que tenemos una experiencia en lo que es el ámbito internacional en el ida y vuelta que esperamos aprovechar y entender además que esta también puede ser una primera vez. La primera es que un equipo venezolano clasifique a la fase de grupo en el ida y vuelta de lo que es la Copa Libertadores. Nosotros entendemos que para competir en este contexto tienes que tener una serie de facetas que te dé la verdadera oportunidad de poder estar fuerte y a la altura del rival. Eso te lo da la continuidad, la idea llevada en la permanencia del tiempo para que el equipo pueda estar establecido en un ámbito de rendimiento que te lleve a ser mucho mejor. Entonces nosotros cuando lleguemos a la Copa Libertadores vamos a tener un año y medio en conjunto en donde van a haber pasado cinco competencias, en donde van a haber pasado dos pretemporadas, en donde los días te van a ir dando la confianza de poder estar muy fuerte para competir. Tenemos jugadores de recorrido internacional reconocidos, tanto los más jóvenes que participaron en Sudamericanos y algunos clasificaron al Mundial, como el caso de César González, por ejemplo, que es un jugador altamente jerárquico en este aspecto. Entonces nosotros vamos incluyendo elementos al equipo para pensar que podemos tener la posibilidad realmente de competir. Entonces primero que todo hay que pensar en la apertura, en la Copa Venezuela, lógicamente en lo que es la pretemporada y que tengamos el equipo correcto para poder competir y que cuando lleguemos a esa instancia estemos verdaderamente preparados y no veamos a los rivales como imposibles de superar, sino que sea una función en la cual el rendimiento nos dé la oportunidad de clasificar primero a lo que es la fase de grupo y a partir de ahí ojalá lograr también lo que puede ser la mejor actuación de la historia de un equipo que casualmente también la tiene Táchira. Entonces ojalá nosotros podamos aprovecharnos de la historia, de todo ese cúmulo de representaciones que tiene nuestro equipo en la faceta internacional, que nuestro estadio nos acompañe y ojalá podamos avanzar en una competencia tan importante como lo es la Libertador. Gracias por ver el video.